Salga, 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 salga... Paco me dispararon, se va con el.... 1, 2, 3 2, 3 ¡Ven, ven, a ver! ¡Es que no está en paz! ¡Hola, hola! ¡Fueras, de fueras! ¡Ven, ven, a ver! Esto va a hacer entender al gobierno que estos proyectos que supuestamente solucionarían los problemas que están en el Parlamento sean retirados para que sea el pueblo chileno en su conjunto el que defina qué se debe hacer y qué es necesario hacer en la educación chilena. El gobierno no nos quiere escuchar y ese es uno de los problemas por los cuales entonces cada día va agarreando más gente. Esto va sumando y va sumando. Hoy día es precioso, estamos tan contentos de estar aquí con el movimiento chileno. ¿Sabe qué? Tenemos, es distinto, pero tenemos la misma situación más o menos en mi país. Estamos muy contentos de estar aquí con el pueblo luchando por un sistema de educación justo, ¿no es cierto? Mira, me parece que a pesar de la represión del gobierno que ha sido constante, que ya se está transformando en una política por parte del gobierno y que además responde al terrorismo de Estado, hoy día los compañeros han decidido, por parte de mi universidad y los compañeros de los secundarios han decidido a seguir luchando y a seguir peleando porque la lucha no se acaba hoy día, no se acaba mañana en luchas diarias. Tengo que seguir luchando porque esto no se acaba. La lucha se acaba cuando el pueblo baja los brazos y mientras eso no pase, tengo que seguir adelante. El mensaje es que la educación tiene que ser gratis para todos, educación gratuita para todos para que también los trabajadores podamos vivir en un mejor país. No sacan nada a conseguir reprimiendo porque lo único que van a generar es más respuesta a los estudiantes, más movilización y más rechazo nacional e internacional a su proceder. La represión aumenta las ganas de luchar para nosotros y que es súper factible que nosotros sigamos aquí en la calle porque en la calle es la única manera que nosotros podamos reivindicar nuestra demanda. Hoy día le queremos decir al gobierno de manera muy clara que no vamos a abandonar la lucha, no vamos a abandonar la calle, no vamos a abandonar nuestra organización mientras usted no responda a las demandas del movimiento estudiantil. Ministro, usted no le ha respondido al estudiante de Chile y hoy día hemos venido en masa a decírselo. Ministro, usted no responde a la educación o mejor no siga como ministro. Creemos que esto va recién en ascenso, es decir, lo que fue a partir del 8 de agosto, después el 23, después el día 28, el día de hoy, remuestra justamente un movimiento que va en ascenso, que a pesar de que muchos dijeron que estaba muerto, hoy está más vivo que nunca. Y probablemente durante los próximos días, próximos meses, el movimiento va a seguir articulado con la mayor fuerza posible y lo va a demostrar durante las próximas convocatorias. Que el movimiento social se ha dicho que está muerto, pero claramente no es así, o sea, eso es una falacia, es una invención del gobierno para tratar de tapar la poca capacidad de respuesta que ha tenido hacia el movimiento social y sin duda esta es una demostración de que la demanda por la educación pública y gratuita de calidad está más viva que nunca. Hoy día todos sabemos que el centro de nuestra preocupación como movimiento social es hablar de educación, es hablar de las transformaciones que requiere con urgencia nuestro sistema educativo. No tener capacidad, lo que ha tenido que hacer es lanzar a carabineros en las calles a reprimir. Salga, 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 salga. Me dispararon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!